El cachorro nació con malformaciones que no pudo soportar el mundo animal no deja de sorprendernos. Cuando uno pensaba que no iba a parecer nada más extraño que un perro verde, nació Cíclope, el cachorro con malformaciones más extraño que se haya visto. La ciudad de Aklan, en Filipinas, tuvo lugar el particular y triste acontecimiento que desafía toda lógica de la naturaleza, ya que cuenta con características difíciles de explicar. El pequeño Cíclope nació el último 6 de febrero con un solo ojo en el centro de la frente, sin nariz y con dos lenguas. Su madre dio a luz a una camada de cinco perros más, pero ninguno de ellos sufrió las malformaciones de su pobre hermano, refleja 20 minutos. Amide Martin, propietaria de las mascotas, no podía salir de su asombro. No podía creer lo que tenía frente a sus ojos, y subió varias fotos a su cuenta de Numerosas dificultades complicaron a Cíclope. Le costaba respirar debido a que no contaba con nariz. Y la compleja disposición de su cara le imposibilitaba mamar de su madre como si lo hacía el resto de sus hermanos. Fue entonces cuando la dueña decidió que era momento de intentar alimentarlo con un gotero y leche en polvo. Sin embargo, el animal no respondía de la mejor manera después de algunos intentos fallidos, Cíclope fue llevado al veterinario, pero Cíclope no logró sobrevivir. No llegó a dos semanas de vida. La curiosa y triste historia motivó al medio local de Filipín estar a llevar a cabo una investigación sobre las causas de estas malformaciones. La ciclopía se podría haber desarrollado debido a que la parte frontal del cerebro no se dividió en los hemisferios derecho e izquierdo, especulan. Por otro lado, la edad avanzada de la madre de los cachorros sería otro factor determinante para explicar las rarezas genéticas de Cíclope.